¿Qué? Che Julián, esto ya no puede, ¿no? ¿Qué? Tipo, después de esta partida Eh, yo también, me tengo que ir porque si no... Uh, para eso no es solo la 7, no es así, después de la última partida No, por eso dije, esta es la última cosa, última ronda Sí, la última Fue buena idea jugar counter en vez de Minecraft Sí, el rage que tuve, la puta madre Uy, estuvimos, porque vos no... vos estabas en contra siempre Lucas, guarda ¡Ay! Cuidado Acá Ah, me cagó Ganás Shane Eh, no creo que estén acá Claro Nice Che, para, Julián, somos terroristas, ¿no? Sí, sí Ah, ok, ok, ok Ok, ok, ok Para que sepa, sí ¿Cuántos puntos...? Están escondiéndose en el B Eh, esperenme, esperenme Eh, vamos a poner cero En el... ¿Es en B? No, fue ese en B, eh No, no, no Vamos, Mile, ¿quién escribió eso? Viva la libertad, carajo Alguien ponga eso, por favor ¿Cómo se escribió? ¿Cómo se escribió? ¿Con qué tecla? Dale, dale Con la U Con la U No 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 No, Agustín, me parece que... No 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 sé, yo... No me importa, me... Me arriesgo, me arriesgo Vale, vale Dale, la puta madre Disparen bien ustedes Dale, loco Venga, Agustín No sé... No, es que éramos cuatro Y me... Y dos... Y los dos... Estaban focuseando a mí, boludo Y no lo mataron Son re mal... No, ya está Yo me voy a combinar, boludo No, no, no puedo, de la puta madre Che, se los veían a ustedes que están tratando de dispararme Atrás, atrás Y boludo... Es que vos y Ana me estaban disparando a mí Eran Ay Dios Ufa Me siento indignado Uno contra uno Naso Dale, Joaquín Ehhh 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 Si pasa que se ponen de un tiro Uhhh Está... Creo que veo un poco la ayuda de Joaquín Uhhh, joya Ehhh 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 ¿Por qué ganaron? ¿Por qué ganaron? Ah, pensé que ganaron la paquida No, la refrayaste man Vamos uno a uno No, por eso dije What the fuck, ¿por qué ganaron? No debía Ah, no, 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 yo te acompaño Yo te acompaño Vamos todos juntos, llego que vayamos si no más No nos importa Vayamos, ah, de derecha, de derecha, de derecha De derecha Me río, yo me río No, no, no No, no, no Ah, concha No, 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 fue mal Salió mal Porque no tenía plata para comprarme una caja Estos pobres Estos pobres Uhhh Dale, dale No No Like Orla Este es claro No No son muchos de los counter Dale 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 The melee Dale The melee Dale The melee NoILY What?! 內 Creo que lo fulminaron Creo que sí Vamos, ¡Julean! ¡Julean! ¡No! ¿Qué haces? ¡Julean! ¿Vos sos el que estás vivo? ¡Ah, no! ¡Era! Igual, si stoleamos acá 50 segundos ya ganamos ¡No! ¡Este es un ciego! ¡No sabe jugar este SOMECU! ¡No! Dale chicos, hay que trajanear esto Un trajanear Aunque no está el butterfly, pero bueno Para, para, para A la derecha, a la derecha ¡Oh no! A la derecha, a la derecha ¿Quién marcó? ¿Marcaste? Sí, 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 fue sin querer Dale Julián, a la derecha No, vení para acá, para acá, para acá No No, yo sigo a Julián, sigo a Julián No, no, por ahí Ahí, 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 hay una bolsa de uno Ahí lo tuvo, ¿por qué no entraron conmigo? Lo de mi equipo Sigue vivos No Ana sigue viva, what the fuck Ana, izquierda Ahí, no, 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 sí, 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 sí Ana, adelante Al derecha, 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 derecha Ahí hay dos Derecha Derecha, no Pasillo ese Derecha Ahí, ahí, izquierda, izquierda Ahí dos, ahí dos, ahí dos, ahí dos, ahí dos, ahí dos No Te regalaba la posición, boludo No Esa que es 66, mato Fue buena esa grana que tiré, ¿no, Audín? Eh, soy más o menos, a mí no me explotaste más que nada No, me puse una granada para aturdir, boludo ¿Ah, fuiste vos? Sí Y yo como pelotudo entré, y los pelotudos se estaban quedando, se quedaron atrás mirando No sé quién era más pelotudo, o ellos Ambos Ambos Yo no la quiero, la ambos Eh, ¿qué hace la Zeus? Eh, dispara más rápido No No Es una pistola eléctrica Ah, mata instantáneamente Sí, sí Hay alguien en el pasillo ahí, mejor Sí Es difícil apuntar con eso Ah, yo me la vivo, guacho ¿Vas con Zeus? No, boludo No, no funciona la pistola de mierda No, no Juan, atrás, atrás, atrás Me mató con una escopeta Atrás, atrás, atrás Es suicidio, me taza ahí en las escuelas Nooo, casi Un bull, así A nueve de vida igual Eh, Agustín, no vas tan mal, boludo De hecho, vas en el ranking más mejor que yo De tu equipo Mentira Tengo cuatro apenas No, pero vos estás en uno, dos, tres Estás en el quinto Y yo estoy en el sexto Yo séptimo Dale, dale, dale Dos contra dos Otra paz ¿Está muriendo alguien o qué? Dale Lucas, yo te digo dónde está Guarda, guarda, guarda Hay uno, hay uno, hay uno ¡No! Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Hace tiempo Dale, dale Dale, dale Ese va a usar laca, parece Va a reventar, va a reventar Va, va, va a explotar la bomba Ay, si no lo mató Siiii Sí, pibe Se muere Se muere, se muere, se muere Se muere, se muere Se muere Estás corriendo Dale, moriste, moriste, moriste Nooo Tengo la bomba, tengo la bomba ¿Qué hago? Tirala si querés Con G, con G Dame la pista, dame a lo mí, dame a lo mí Chao, que agarre otro No... No estoy, no estoy traicionando Estoy siendo responsable Porque yo sé que... Ah, no, no, déjame, déjame primero Anda, déjame primero Aja Dale, dale, anda, anda Ay, como que lo mataron a este Jajaja Set Ah, hay un chabón, un sniper ahí Si, siempre Este es el mismo, es el... Es el tipito de la nariz Ah, inmediatamente... No, pará Disparó cuando no tenía visión Si, es que tira al... Le manda a cualquiera Vamos Bah, no hay nadie, boludo Me quedo sola, no... Cuidado, Ana Va, 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 va Me acompaño, yo Ay, ay, ay... 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 Ana, ahí, 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 hay dos, eh? Donde... Están mirando, ahí hay dos, eh? Ya sé, ya sé, ya sé Atrás, tuyo también hay uno Atrás, atrás Atrás Ay, ay... A ver... A tu izquierda hay uno, no sé... Ahí, 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 ahí No... No... Dale, 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 dale Hagan algo Están los tres ahí... Ay, Dios Amigo, terrible paseo que me di, boludo ¿Dónde está el otro? Eh... Recto, recto... No... Ay... Ay... Ah, vos te vi Obvio Lucas, vos por qué no tenés una estrella? Eh? Porque... No sé... Ah, yo tengo la bomba Vos tenés una? Protéjame, protéjame! Tengo arma Tengo plata Hola 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 Vamos juntos, vamos juntos Vamos juntos Igual... Igual ya... Ya nos van a matar, o sea, ni creas que... Vamos a leer algo La verdad, toma No, una sola persona hasta ahora Eh, dispararon Eh, Lucas, Lucas, Lucas Lucas ¿Qué pasa? Hay que esperar, boludo No, una sola persona La loco ¡Nazi! ¡Viva la libertad, carajo! Pues no había nada de si... Ni vamos Ahí está Ayuda acá, dale, loco Yo tomate Eh... ¿Dónde plantaron? Ve Ve Ve, ve, ve No Uy, me salvaste Me salvaste Me salvaste Nooo Es la Juliana Paraguay Paraguay tienda para meter Nooo ¡Explotada! ¡Rápido! ¡No! ¡Estaban ahí ustedes, ranse de mierda! ¡Noooo! Ah, son muy buenos, Lucas Son muy buenos ¡Oleo! Estos cuatro, me parece que están juntos Por eso siempre es tan gozo Por eso Por eso Ay, Dios He estado tan cerca lo peor Uy, quiero un sniper para no me cagan, ya sé Bueno, me aguanto con el lao ¿Pero dónde vamos? No, se fueron para estar al mismo lado ¿Qué? Ana 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 B B Si Morda Hay uno Es un sniper Hay uno que está afk Y ese me... Espera, Lucas Fue wey, fue wey, ¿no? Si, si, tira Eh, creo que sí Oh, te mato What? Tenemos uno menos Creo que no sale nada Deben estar acá Sí, se puede reportar ¿Se puede reportar? ¿Se puede reportar? Sí, sí, sí Sí, se puede ¿Qué hay que hacer reportar? Abulador, mantenés tocado tablador Clic derecho Y ahí saca la flexita Y andabas usando el reportar Ahhhh Diría lo que lo mejor sería gestear un poco, pero... Eh... Está nuestro equipo Ana, así que... Ah, salió del juego el chabón Ah, no, sí, mirá, está acá ¡Vamos! Uh, Lucas, me parece que a vos tenés la caja ¿Dónde estás? ¿Vos estás? Sí, tenés chance, tenés chance Puede ser ¿Quién se murió? ¿Alguien se murió? ¿Jueve? ¡Victory! ¡Todos! 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 Ok Go 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 ¡No! Parás, supostas todos Vamos, vamos, no importa, no importa, no importa No importa, no importa No importa, no importa No importa, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! Joder, a mío... ¡Tres snipers! ¡Acá, acá, acá! ¿Tienes la bomba? ¿Quién tiene bomba? Sniper rogero ¿Quién tiene bomba? ¿Quién tiene bomba? Con el auge estoy re duro Yo estoy con el auge también Vamo, 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 vamo ¡Uy! ¡Están allá! ¡Están allá! ¡Ego, ego! ¡Están en la puerta! ¡Ego! ¡Están todos atrás de la puerta! ¡Mate a Milei, boludo! ¡Mate a Milei! ¿Quién es Spinoza? No sé. ¿Por qué lo tienes? No matan a nadie. ¡Ah! ¡Atrás, atrás, Julen! Acá, acá, acá. No, 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 no. No fui yo. Mi papá viene por ahí, eh. Acá, acá, acá todos, acá todos, acá todos, acá todos. Son unos rancios ustedes, boludo. Con una granada los matan, eh. Sí, literalmente. Somos todos juntos. Sí, igual, re-perdimos. Sí, esta partida, esta ronda la perdimos. Sí. Oye, bueno, me alejo un poquito porque no quiero morir. Yo tampoco. No, chau. Factor, llegué a la mouth. Ahí, acá está alguien. Ahí, acá está alguien. Ana, ¿cómo, cómo la estás pasando? Eww, eww, ¿qué? ¿Qué? ¡Explosión! Ahí, ahí, Ana. En ese pasifio, en ese pasifio. Sí, sí, acá, acá, acá. Ah, me dejó a dos. Me dejó a dos la bomba. Es de uno. ¡Yo me fui! Guarda, acá te maté. Ese es mi cadáver. Ah, Ana es mi cadáver. Todos, 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 todos. ¿Otra vez? Eh, lleven dos bombas, eh. Ay, no tengo... Ah, no, dos granadas. Eh, dicen, vení, vení. Voy, voy, voy. ¿A dónde, boludo? No, no vayamos por ahí, no vayamos por ahí. Vamos por otro. Por acá, por acá, por acá. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¡Guarda, guarda, guarda! No, tiré mal la bomba aquí. ¡Ay, puta madre! ¡Están acá, están acá, están acá! ¡Lol, no morí! ¡Ah, están ahí la corta! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Ah, no! En el cajón sale uno, en el cajón sale uno. ¡Tres, dos, uno, da! ¡Va! ¿Qué? No, igual se lo maté. No, hay uno, hay uno acá. ¡Soltá, Agus, soltá! Tipo, no mantengas que se te va el tricol. ¡Ey, uy, uy, me matan! ¡No! ¡No! ¡Feliz! ¿Quién tiene la bomba? ¿Quién tiene la bomba? Yo no. Tengo una... Una cosa de uno. Euvo, eh, planta. ¿Quién es planta? Ah, planta no es la. ¡Yeeey! ¡Yeeey! ¿Puedo matar? Tengo, me has pedido eliminaciones. ¡Agu, agu, agu! No, eu, pero tengo 15. Dale, que se puede remontar. Dale, que se puede remontar. ¿Me están diciendo a mí cagón? ¿O qué? No, ¿cómo que quieren? No, ¿cómo que quieren? No, no, F2. 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 ¿Qué le pasaba? ¿Qué le hizo, viste? ¿Por qué me quieren... Sí, no sé. ...expulsar a mí? Vamos a... Echamos el Favri. El otro Favri. No, pero posta, ¿por qué me quieren echar? ¡Ah, hay uno! Ya decía, ¿qué hice yo? Sí, pero realmente, ¿qué dices? Yo soy... Yo soy re tranqui. Dale, go, 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 go. Evo, ¿por dónde están ustedes? Me parece que están yendo todos por B. Ah, ahí te veo. ¡Ah, dale, vayan todos! ¡Ada! Nice. Evo, evo, guarda, guarda, guarda. Salí ahí, salí ahí. Cuidado, cuidado, Ana, cuidado, cuidado. No es en la mira de todo el mundo. Voy a, voy a. Ahí hay un lorado. ¡Uy, la puta madre! Había otro a la derecha. ¡Me maté un paraguayo con razón! ¡Estaba invisible! Bueno, chicos, acá abajo les dejo el Twitter de dicción. No, yo tengo Twitter, lo peor de todo. Lo gané refunar. Te voy a doxear. Tranca, yo me doxeo solo. Mi IP es, no. ¡Julian! ¡Noooo! ¡Acabé, ve, ve! ¡Vengan, chicos, vengan! ¿Por qué? ¡Ay, Dios! ¡Esflotá, esflotá, esflotá! Nice. Estamos igualados casi, boludo. Sí. La puta madre. Llevamos re bien. Ah, sí, estamos re trolleando. Dale, esta hay que hacer los focus. Dale, dale. ¿Y cómo puedo hacer los focus si tengo armas? ¡Soy re pobre! Tengo que usar fama, boludo. ¡Acá, acá, acá, acá! Dale, 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 go, go, go! No, pero... Bueno, ok. Eh, vamos en grupo, pero es que es... Vale, acá. Vamos táctico. ¿Por ahí? ¿Vamos por ahí? No, no, no. Acá, 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 acá. Pobre persona. Arriba hay alguien. Sí, 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 sí. Bañamos, 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 bañamos. ¡De acuerdo! La puerta, la puerta, la puerta. Hay muchos ahí en Koso. Hay muchos ahí en Koso. ¡Vamos! ¡En el pasillo che! Se puede, se puede, se puede, se puede. Anda, cuidado. En frente hay uno. Es vivo. Ahí. Está la pregunta. ¡Vamos! 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 ¡Atrás! ¡Julián! ¡Atrás! ¡Julián! ¡A tu izquierda! ¡No! ¡Para! 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 ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate aquí? croquito Hola, ¿tenes voz? No, está bien. Ah, no. Tu tienes que ir por la bomba. ¡Cuidado, eh! ¡No vayas a la bomba! O sea... ¿es a la bomba, o a sus aiguilarse? No sé... No son esas, no son esas, no son esas. Bueno. Va, bueno, Julián, andad atrás y seguid el aro, sí. Ahí doblad a la derecha. ¿Por qué me quieren expulsar? ¿Qué dice? ¿Cómo se hace para poder? F2, F2. Solitar votación. F2. E, expulsás por favor, a favor y a favor y a favor y. Vamos a lo mejor. Igual, si nos mata no le llega el tiempo, así que... ¡Ay, las conchas! Cuidado mío. Uy, está muriendo el perro, dale, dale de comer algo, boludo. Ay, boludo, perdón por lo del perrito. Oye, 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 eliminamos al favori. Chao, chao, andad al favori. No, bolsas sea Kalf, bolsas sea Kalf. Ay, boludo, no. El favorit. ¡Ah, favorit, listo! Chao, hijo de puta. No. Ay, qué hijos de puta que son. Eo. No, no, ustedes no, ustedes no. Ay, Dios. Ope, ¿cómo que Lucas está en el primer puesto? A ver, que me di cuenta. No. 17 kills tengo por eso. Cuidado, guadado, guadado, guadado. Bueno, 10 kills más y que supero. Pero yo no estoy por allá, ¿eh? Sí, sí. Solo son 10, no son mucho. Atrás, atrás, Julián, atrás. Julián, dale, dale. ¿Qué? Atrás. Atrás. A derecha, derecha, derecha. Derecha. Ahí hay uno. En frente, en frente. No. 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 Echaron el favorito. Esto solo queda en las manos de uno. Dos contra... Uno contra uno. Uno contra dos. No, decime, este hijo puta está campeando. Che, esto está tenso. Están ahí esperándole. Ah, pero el pija pase por abajo. Ah, pero viene por abajo. No, sí. Sale, pero no sale. ¡Epa! ¡Epa! Ah, bueno. Ah, pero le erró. Le erró. Le erró a el molotón. Dale, dale, dale. Por favor, Marta. ¡Explosion! No, 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 no. Va a explotar, va a explotar. Vamos. Se muere. Se muere. No, se murieron. Me salió mal. Ventaja para nosotros, eh. Buah. Está igualado, eh. La partida. Ah, sí. Match point. Ven que la bomba tomen. Yo, yo, yo quiero. ¿Me la das? ¿Me la das? La tiré por ahí. No sé que la agarro. Ah, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Eh, vamos a ver. Ok, ¿vamos para allá? ¿Vamos para allá? Tengo tremenda guita, eh. Vamos para acá, vamos para acá. No, no, no. Vamos con todos, vamos. Con todos, con todos. Eh, no les fueron todos. Ah, venía. Ah, ah, ah. Me voy para allá. Están yendo todos allá. Eh, como, eh. Es más agudo, eh. Nadie no está yendo, eh. O sea, ni yo. ¿Ya? Uh, la puta madre. Están en B, ¿no? Sí. Eh, están. No, estamos en B, ¿no? Anda, quedate. Eh, quedate guardando esa puerta. Tipo, quedate ahí en el borde. No, 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 no. Asomando, no, asomando. Acá, acá, acá. Volve, volve, anda. No, acá hay alguien. No me mataron. Ojo. No disparen hacia el de la nada. Dele que explotan, eh. Síii. Ahí está. Eh, sobreviví. No se como, pero, eh. MVP August. a mi me mato la bomba a mi tambien me mato la bomba quien tiene la bomba? ah mio si me dicen como plantarla me lo das? me lo das? con 6 me lo das? me lo das? vamos juntos va bueno, rusha ay puta la se me quemo no, no, rusha julia, julia guarda no, soy un estupido me metí cambia a 6, cambia a 6 5 o 6, no recuerdo mantene apretado listo para, para, mantene mantene apretado listo, joya uu, la concha no me di cuenta que era un terrorista cuidado, graneo ya esta, perdimos son malisimos esos dos julia, quedate guardando en un lado para que no llegue a gozo si, si hey luca, vos tenes chance de tener una caja o que no lo podes abrir no lo puedo abrir no, pero creo que si te da una caja si cargaste plata en steam lo podes vender en steam hey, gané una partida por fin por fin gané a quien le dio la caja no es 100% seguro diehard me dio la caja pero decido ser prime la puta madre eh, ganamos listo salgamos, salgamos, salgamos listo, listo, listo ya me voy a tener que ir eh si, 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 fin del día listo, listo eh, bueno suscríbanse a mi canal bueno, no, pará yo voy a hacer eso después bueno, como ven CSGO es un juego de porquería así que es malísimo y no sabes apuntar tenes mano de abuela, boludo bueno, perdón, por alguna razón dije que prefiero jugar en el celular que en la computadora mi bisaporte tiene más pulso que vos y esa que está muerta nooo, peor bueno, cuestión, si les gustó este video por favor suscríbanse y den like a este video y bueno, chau y bueno, chau